Hola a todos, mi nombre es María Teresa Niño, quiero contarles un poco acerca de mi experiencia con Travel Learners. ¿Por qué les recomiendo Travel Learners? Porque fue la agencia que estuvo conmigo desde el inicio hasta el final de mi viaje, porque fueron una de las mejores asesorías que pude recibir acá en Bogotá, y también porque a pesar de que yo ya estaba en el país extranjero, ellos me ayudaron desde el inicio hasta el final, resolviendo mis dudas y las inquietudes que yo tuviera, alguna dificultad que yo tuviera, ellos me ayudaron con todo. Esta fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en mi vida, digamos que fue la mejor experiencia que me pudo haber brindado Travel Learners. No solamente estudié inglés, sino que también hice amigos de todos lados, conocí culturas diferentes, conocí comidas diferentes, conocí lugares, las catatas de Niágara, Toronto tiene muchos lugares para visitar, no solamente vas a ir al instituto a estudiar, sino que también te vas a enriquecer de todo lo que la ciudad te tiene para brindar. Estuve en el instituto AILAC, que es uno de los más grandes que tiene Canadá, por no decir el más grande. AILAC tiene programas de Business, Pathway, IELTS y TOEFL. Pathway por si tú quieres entrar a un college a futuro para poder trabajar y estudiar en Canadá, que es una súper oportunidad. Business por reforzar la carrera, lo mismo TOEFL y IELTS, que te sirven para entrar a una universidad o a un college público allá. Además de eso, AILAC cuenta con asesores según tu lengua nativa, para ayudarte si tienes alguna inquietud, si tienes algún problema, tú siempre vas a tener tu propio embajador según tu país, según tu lengua. No todo siempre es estudio en AILAC, también tienes cuentas con actividades extracurriculares que puedes hacer. Ellos te brindan planes, te brindan viajes, hacen fiestas, hacen picnics. Tú lo que vas a tener es diversión y pasarla súper bien con AILAC. Yo tuve la oportunidad de llegar en verano. Llegué en julio, la cual es, digamos, que una de las mejores sensaciones que tiene el año. Allí hay más en Canadá. Tienen la oportunidad de salir, de ir a playas, de conocer, porque Canadá cuenta con sus islas y sus playas. Después de eso entramos a otoño, que es una de las sesiones más hermosas, donde tú puedes ver cómo se están cayendo todas las hojas. Todo se ve como de unos colores espectaculares, rosado, amarillo, naranja. Y ya después entré al invierno, que la verdad para mí fue una de las experiencias más bonitas que tuve, porque pude ver la nieve, la cual no la conocía. Esto tiene unos paisajes hermosos. Creo que son de los paisajes más hermosos que he visto en toda mi vida. Si están pensando en viajar, en serio les recomiendo que lo hagan. Es una de las mejores experiencias que van a tener en toda su vida. Nada se compara con lo que van a vivir allá.